Esta es la imagen que ha dado la vuelta al mundo, el primer presidente en la historia de Estados Unidos en haber sido fotografiado en la cárcel donde fuera fichado en el marco de la acusación criminal en el caso de fraude electoral en Georgia. Él pasó por los procedimientos, pero me uno a otros críticos afirmando que partes del procedimiento fueron muy diferenciados, otorgándole muchas ventajas a Trump sobre otras personas. Esto se suma a la percepción inapropiada de que él es mucho más importante que nadie. Ese procedimiento diferenciado se refleja en Harrison Floyd, uno de los 19 coacusados que tras presentarse ayer en la misma cárcel donde lo hiciera Trump, debe permanecer detenido hasta que tenga una audiencia de fianza. El expresidente y los coacusados serán juzgados bajo la ley contra el crimen organizado, conocida como Ley Rico por su sigla en inglés. Hay un precedente legal muy fuerte en Estados Unidos para usar la ley contra el crimen organizado contra gente que pareciera honesta y normal. Pero si el gobierno puede probar que es realmente una empresa criminal, entonces todos los acusados están en problemas muy serios. De ser encontrados culpables, las penas bajo la ley Rico son de hasta 20 años de cárcel. Según expertos, la situación es muy complicada para los acusados. Esta gente va a comenzar a pensar en declararse culpable y proveer información sobre otras personas. Esta es una escena en la que no saben cuál de sus amigos va a lograr acuerdos con los fiscales a cambio de evitar la cárcel o recibir condenas menores por contar todos los secretos de cada uno. Como parte del acuerdo de su liberación, Trump no debería interferir con el sistema judicial. Sin embargo, ha sido ampliamente reportado que estaría pagando los gastos legales de la mayoría de acusados, lo cual tendría otras implicaciones. Si no se dan cambios, el juicio en el condado Fulton comenzaría el 23 de octubre. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV.